Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad Todo lo que siempre puede nuestra gente, vuelve al pueblo Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar Mi comandante, Chávez, mi presidente, yo quiero más Mi comandante, Chávez, mi presidente, yo quiero más U, ah, siempre te voy a amar U, ah, Chávez no se va U, ah, siempre te voy a amar U, ah, Chávez seguirá Yo tengo un gran amor por mi patria querida Es como las estrellas en el cielo, imposibles de contar Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta Encontrar un extraño en las calles, con flores en las manos Mi comandante, Chávez, mi presidente, yo quiero más